Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que la estén pasando bien aquí en la cuarentena. Y bueno, se me ocurrió ahora empezar a cambiar un poco el formato de mis videos, de mis presentaciones, de mis cuadros, de mis obras. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo que desde los bocetos o de esos cuadernos que siempre ando cargando, cuadernos donde voy dibujando. Y bueno, que ahora les voy a enseñar un poco de una parte de lo que tienen estos cuadernos. Se los voy a ir enseñando en cada video que vaya publicando. Entonces, espero que les guste. Esto es algo muy personal. A mí me gusta mucho en mis libretas, pues, intervenirlas desde la pasta. Creo que es como una manera de hacerla más personal. Y es como la historia al final de la libreta. Entonces, se va manchando, pero se van quedando un poco esos rastros del tiempo. La libreta, pues, a veces se moja y a veces captura esos accidentes que quedan plasmados y se integran con todos mis dibujos. Yo hago mucho dibujo como de arquitectura, de repente. Por ejemplo, pues, lo hice ahí en el castillo de Chapultepec. Todavía no lo termino, pero pues ahí va, imagínense, va a haber como unas 10 horas aquí de trabajo. Y bueno, pues así es un dibujo. Le das la vuelta y empiezas otro. Otros intermedios que quedan ahí inconclusos. Osetos de algunas esculturas. Y aquí se ve un poco el efecto que se crea cuando se moja la libreta, ¿no? Ese efecto, pues, ya fue involuntario. Pero me gusta cómo se van combinando con los cuadros, con las composiciones. A veces muy arquitectónicas. Ahí se ve como el trazo del arquitecto. Me gusta como combinar todo muy libre y a veces como muy técnico, pero darle como esa soltura al trazo. Me gusta mucho, pues, escribir en las libretas, junto con mis dibujos, porque yo creo que escribir la letra es como un dibujo, son líneas. Entonces, algunos de mis dibujos, pues, tienen textos. A veces dejo espacios blancos, a veces los aturo mucho. Estudio de mis esculturas. Me gusta mucho cuando mis dibujos, pues, plasman un lugar en el que estuve. A veces le dedico mucho tiempo a estos dibujos. A veces son más simples. Y se puede ver en los trazos, pues, qué tan relajado estaba. Es como una especie de catarsis. Y a veces, pues, invento mis mundos, ¿no? Utilizo espacios reales y los convierto. Los dejo inconclusos. No me gusta terminar los dibujos completamente. Algunos incluso se quedan así, o sea, en boceto libre. Otros llegan a tener mucho color. Y otros, pues, son un simple juego. Un juego donde salgo yo, no sé, o... O... Pues, estoy contando otra historia. Entonces, es muy fácil ver en cada escena, pues, cómo me sentía. Por eso les llamo yo diario. Y bueno, espero que les haya gustado. Este es un pedacito nada más de lo que les voy a estar mostrando de mis diarios. Así van a poder conocer un poco cómo trabajo desde otra forma. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Y recuerda siempre llevar una libreta contigo, porque nunca sabes cuándo querrás ser escuchado por ti mismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!